Hola a todos, bienvenidos a mi canal Frank y los libros. Yo soy Frank y hoy vamos a hablar sobre qué historia de amor siempre has querido vivir de la literatura o ficticia. En mi caso siempre he querido vivir la historia de amor de Mauricio Babilonia y Memé Buendía de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez debido a toda la pasión que ellos tenían y me encanta como la controversia que ellos viven y aún así desean tener ese amor y de vivir ese amor con tanta pasión, con tanto anhelo, que logran estar y no estar juntos. Muchas personas siempre eligen tal vez por su popularidad o en el caso de que la mayoría, gran parte, eligen lo que es el amor entre Romeo y Julieta. Sin embargo, a veces ni saben o desconocen lo que realmente conllevó este amor y esta pasión entre Romeo y Julieta. Pienso que cada persona debería de elegir una historia que los represente. En mi caso, por ejemplo, no es que me representa como tal, sino la forma en que me gusta como ellos vivieron ese amor, como se mantuvieron viviendo a escondidas, la magia que había en Mauricio Babilonia con las mariposas amarillas. De hecho, uno de mis tatuajes que está por aquí es una mariposa representada a esa magia que vivía entre ambos, entre esa pasión y ese amor que ellos tenían. Es una de mis historias favoritas debido a su lucha por el amor, a su lucha por sobrevivir. Y aunque realmente no llegaron a tener un final feliz como Romeo y Julieta, sigue siendo mi historia favorita. Espero que si no la han leído, que la puedan leer y de verdad que se la recomiendo muchísimo. Tal vez creo que existen algunos párrafos, no tienen que leer el libro entero si no lo quieren leer, pero para conocer en sí la historia, 100 años de soledad que es un libro bastante largo, pero si no te gusta mucho leer, puedes encontrar algunos párrafos para que te enteres de lo que estoy hablando, de que es una historia de verdad llena de magia, de pasión, que una lucha entre también la sociedad, de que tú eres pobre, yo soy rica y mantenemos esta distancia entre nosotros. Sin embargo, ese amor siempre va a estar, siempre va a triunfar a pesar de todas las controversias que se interpongan entre nosotros, a pesar de que la sociedad no quiere que estemos juntos, tú y yo estaremos juntos. Es algo así como que es lo que me motiva a tener esta historia de amor y que aunque realmente no me gustaría vivirla en el sentido de la realidad, porque es una historia muy triste, sí me encanta la posición de Mauricio de luchar por su amor y de Meme también. O sea, como que es algo de ambos, no es que una sola persona quiera llegar a un punto de permanecer en ese amor, sino de ambos. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres, me puedes dejar en los comentarios qué historia de amor literario o ficticia te gustaría vivir o siempre te ha gustado vivir, o la que te representa, o la que te llena de motivación, de leer, de seguir indagando en los libros. Me gustaría que me lo dejara en los comentarios y espero verte la próxima vez que esté por aquí. ¡Chao! Ficticia. Ficticia. Fran y los libros. Yo soy Fran y vamos a hablar sobre qué historias de amor.